En una dehesa de la Extremadura Trata a mí igual que una reina Y seré en mis prados el rey que la espera Ay, mi morena, morena plaza Ay, mi morena, que buscó la mirada Toda la pígida, mi compañera Toda la pígida será mi morena Toda la pígida, mi morena, que buscó la mirada Por las entidades de la mi dehesa Los mareadores van a su caerá Por las entidades voy a mi compañero A ver a la poca que me ha enamorado Será si Dios quiere el ama y señora De los entidades y de mi persona Y de los pastores de la dulce gaita Que harán las delicias de la soberana Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que buscó la mirada Toda la pígida, mi compañera Toda la pígida será mi morena Toda la pígida, mi morena Toda la pígida, mi compañera Toda la pígida será mi morena Toda la pígida, miайн o comprués Toda la pígida, mi plusna Toda la pígida, mi차, cuantótere será mi mejor Toda la pígida, mi más Toda la pígida, mi más